Buenas, soy Javier Arzenegui de Artupit.es y hoy les traigo esta novena lección de este curso básico de arduinor donde vamos a ver que son las pilas y las colas. Vamos a empezar viendo que es una pila o una lifo, que es lo mismo y en lugar de ver las torres de Hanoi, de hacer un ejemplo sobre las torres de Hanoi la vamos a utilizar simplemente como un ejemplo de pila. Pero no lo vamos a poder utilizar debido a la recursividad, la cual la he tenido que añadir ya que para realizar las torres de Hanoi es necesario recurrir a este tipo de funciones. Vamos a ver que son las funciones recursivas y por qué razón no la debemos de utilizar con arduinor. Finalmente vamos a ver que es una cola o una fifo, que es lo mismo. Y finalmente vamos a ver un pequeño ejemplo o cómo serían los buffers de mensaje, cómo funcionan. Vamos a empezar entonces viendo que es una lifo. Es un tipo de memoria, lo que hacemos es apilar toda la información que vamos a necesitar y lo vamos a colocar siempre como si fuera una pila de libros. Siempre vamos a colocar el primer elemento, o sea, el último elemento, siempre va a ser el que está en la cima y además va a ser el único elemento que vamos a poder leer, el que está en la cima. Para ello vamos a recurrir a la torre de Hanoi, que es un juego que se suele utilizar bastante para comprobar la inteligencia de los monos, donde tenemos tres bases, o las torres, por así decirlo, y para componer las torres se componen de una serie de discos concéntricos de menor a mayor, donde el disco menor siempre tiene que estar arriba y el disco mayor siempre tiene que estar debajo, de tal forma que nunca vamos a poner un disco que sea mayor encima de uno más pequeño. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mover esta torre, hasta aquí tendríamos que hacerlo con una serie de movimientos, en el cual nos permitiera siempre mover la torre de un lado a otro, pero en ningún momento colocando un elemento más grande que el anterior, justo arriba. Bien, con esto veríamos que son las pilas. Funcionaría así, porque siempre podríamos mover tan solo el primer elemento. Sin embargo, para realizar este tipo de tarea tendríamos que recurrir a la recursividad. La recursividad son funciones que se llaman a sí mismas. Esto, cuando llamamos a una función, lo que hacemos es almacenar todos los datos de la ejecución que tenemos en los registros en una serie de pilas y vamos cogiendo esos valores. Sin embargo, tal y como vemos aquí, simplemente nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, una función factorial, que es la multiplicación de un número con sus anteriores, pues simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, un 5 factorial sería igual. El 5 factorial sería un 5 por un 4 factorial, que el 4 factorial sería un 4 por un 3 factorial, y así sucesivamente, hasta llevar el valor 1. El valor 1 equivale al valor 1, de tal forma que el valor factorial podríamos expresarlo de esta forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que nosotros llamamos a una función, vamos a colocar todos esos datos dentro de una pila. No solamente Arduino, sino en general los microcontroladores, tienen un tamaño de pila limitado. Entonces, es posible que a lo mejor en 4 o 5 llamadas no ocurra nada. Sin embargo, si hacemos un número elevado, es muy posible que este tipo de pilas desborde. Por lo tanto, no es recomendable utilizar recursividad en Arduino. Es muy importante tener esto en cuenta, porque si bien es cierto que es muy útil, hay que tener en cuenta cuáles son los límites de las llamadas de recursividad. Podéis utilizar, si queréis, esta función para ir probando con vuestro Arduino, ya que cada modelo de microcontrolador tiene un límite, y comprobar cuál es el valor máximo de recursividad. Y a partir de ahí, podéis ejecutar vuestros propios algoritmos. Ya digo que siempre que podamos evitar algún tipo de recursividad de este tipo, mucho mejor, ¿vale? Bien, esto se utiliza sobre todo en lenguas de formación más complejos. Seguimos pues con una FIFO. Al contrario que lo que ocurre con la LIFO, con la pila, en una FIFO lo que se produce es un efecto de cola. Es como cuando estamos esperando al cine. El primero en llegar, que se coloca el primero, va a ser el primero en colocar las entradas. Por lo tanto, el primer elemento que vamos a poder leer es el primer elemento que ha llegado. Esto ocurre muchísimo con los buffers de mensajes, como por ejemplo puede ocurrir con el puerto serie cuando nosotros estamos escribiendo. Si nosotros hacemos un programa, y lo voy a dejar que lo hagáis vosotros, si hacemos un programa, en el cual, bueno, pues imaginemos, ponemos varias letras, no digo palabra, porque si vais a colocar palabras, tenéis que tener en cuenta de que el máximo buffer que tiene Arduino es de 36 bytes. Entonces, si vais colocando varias letras y la imprimís, pues lo que va a hacer el Arduino es ir imprimiendo la primera letra que quede en este buffer. Decir que, bueno, pues en este caso, en los buffers del puerto serie, el Arduino cuando desborda lo que hace es retirar los datos que lleguen después. Es decir, no aceptar los siguientes datos. Sin embargo, existen otro tipo de buffers o de fifos, en el cual, pues el primer elemento se ve sobrescrito por los anteriores, de tal forma que, bueno, se produce una sobrescritura. Bien, pues eso es todo. Sé que ha sido hoy una lección bastante cortita, pero bueno, es lo que se tenía pensado. Si os ha gustado, por favor denle a like, si queréis seguir aprendiendo. Por favor, suscríbanse y, de nuevo, pido perdón porque no se me vea, pero no tengo disponibles los elementos necesarios para poder realizar un video. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima lección. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! Un saludo y hasta pronto. Gracias.